Bueno, nosotros seguimos acá con Surga Conducta. Estábamos hablando, imagínense, de paramilitarismo, estábamos hablando de saboteo, estábamos hablando de Álvaro Uribe Vélez y empezó a generarse una información de última hora. En este momento tenemos en contacto telefónico desde el Estado de Aragua, al compañero Tarek El Aysami, gobernador del Estado de Aragua. ¿Cómo está, compañero Tarek El Aysami? ¿Cómo le va? Quisiéramos que nos comentara sobre la situación que se presentó en una subestación eléctrica, al parecer en... En La Victoria. En La Victoria. ¿Cómo está? Buenas noches, Tarek. Hola, Pedro. Buenas noches. Saludos para ti, para Ricardo, Jean Francis, a todos. Un saludo a todos los usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión. Bueno, en efecto, Pedro, quiero transmitirle a todo el pueblo de Venezuela, muy especialmente al pueblo de Aragua, el acto terrorista que acaba de suceder en la ciudad de La Victoria. Desde hace varias semanas hemos venido alertando sobre un nuevo plan de golpe de Estado. El Estado tiene tres ejes centrales, el golpe económico, el sabotaje económico, la guerra económica. El otro es la seguridad ciudadana, atentar contra la paz con crímenes alentados, financiados desde Colombia y más allá para desestabilizar al país. Y el otro frente terrorista, el eléctrico. Hace pocos minutos, allá en la ciudad de La Victoria, sufrimos un ataque contra la subestación. La acaban de incendiar a sí mismo, la incendiaron y eso ha provocado la interrupción del servicio eléctrico en toda la ciudad de La Victoria. Prácticamente el 80% del municipio de Rivas ahora está sin servicio eléctrico. Producto de este hecho terrorista, y así lo calificamos, y así lo denuncio, desde Aragua. Hemos conversado hace pocos minutos con el ministro, mayor general Gustavo González López, para activar todos los mecanismos de búsqueda, de acción, para recabar toda la información de interés criminalístico alrededor de terroristas. Y dar con los responsables a los culpables de este sabotaje eléctrico. Hace dos semanas, hasta algunos se burlaban de esta grave denuncia que hemos hecho. Y inclusive descalificaban esta alerta que desde Aragua nosotros hemos venido haciendo. Y aquí están, pues, tendiar una subestación eléctrica. En este momento, el cuerpo de bomberos de Aragua, los bomberos del municipio Rivas, están controlando para extinguir el incendio, un incendio de mediana magnitud. Ahí hay un tanque de combustible, de aceites, que son propios del funcionamiento de la subestación, y que evidentemente colocan riesgo, no solamente a los funcionarios que actúan para sofocar el incendio, sino también a la población cercana de la subestación. Eso queda en la zona industrial de la Victoria. Ya hemos ordenado desplegar, incrementar la vigilancia sobre las estaciones eléctricas. Toda vez que estamos al frente de una oposición enloquecida, descaradamente enloquecida. El día de ayer ustedes vieron el show que armó un alcalde fascista, que le llegará su hora y llegará la justicia. Más temprano que tarde llegará la justicia. Contra todos estos fascistas, fascistas, antidemocráticos, son personas que no creen en el pueblo. Atentan contra la paz de nuestro pueblo, contra la constitución, solo por el capricho de unos cuantos de hacerse del poder. No respetan la democracia ni las reglas democráticas. Por lo tanto, hacemos una alerta a nuestro pueblo, a nuestro pueblo, a las bases, sobre todo a nuestras UCH. Nosotros vamos a ir detrás de los que están alentando estos planes terroristas. No va a haber impunidad y no vamos a retroceder. Digan, chillen, lloren y que vayan y le digan, nos acusen con Pastrana o con quien les dé la gana. Nosotros vamos a actuar en el marco de la ley, de la constitución y colocar a la orden de la justicia a los responsables de estos hechos, repito, terroristas, que vengan ahora a justificar, que vengan ahora a decir que se trataban de manifestaciones pacíficas. Y seguramente cuando capturemos a los responsables dirán que son perseguidos políticos. No nos van a chantallar, no nos van a chantallar. Nosotros estamos resueltos a garantizar y a continuar por la vía democrática hacia la consolidación de la Venezuela potencia, aquí decimos hacia la consolidación de la Aragua potencia. Es lamentable y condenamos este ataque, este vil y cobarde ataque contra la subestación eléctrica que garantizaba o daba el servicio a la población de La Victoria, que en este momento evidentemente está sin servicio eléctrico luego del sabotaje descarado, del sabotaje doloso, deliberado y planificado. No nos cabe la menor duda que fue planificado con toda la hazaña y la maldad que les caracteriza a esta derecha oposicionista. Lo veníamos alertando. Algunos inclusive pidieron réplica por la alerta que hicimos. Ahora que nos respondan, pues, que digan que esto fue obra de la luna llena. Ahora que está la luna, tenemos luna plena, ¿no? O que fue el cruce de una estrella con un planeta, qué sé yo. Cualquier excusa que solamente pretende justificar y tapar la atrocidad y la actuación malévola de estos grupos de derecha fascista. No tenemos al frente, lamentablemente, una oposición democrática. No la tenemos, no la tenemos. Y eso nos obliga a actuar con la justicia. El único camino para frenar al fascismo es haciendo justicia, justicia, justicia. Y por lo tanto, quiero informar que ya en este momento hemos asegurado la zona, ya el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas también se dirigen al sitio. Vamos a recabar todos los elementos de interés para dar con los responsables. No vamos a dejar impunes estos actos vandálicos, estos actos criminales, porque han interrumpido inclusive el servicio eléctrico de algunos centros asistenciales. Ya también estoy en contacto con el ministro Jesse Chacón, con el vicepresidente Jorge Arriaza y con el presidente Nicolás Maduro. Todos activados, activados para el plan de contingencia, para recuperar la carga y garantizar el servicio eléctrico, en primer lugar, a todos los centros asistenciales, que es para nosotros lo fundamental. Pero queríamos denunciar a esta hora este lamentable hecho que se suma a otro ataque contra la paz de Aragua. El día de ayer manipularon, mintieron, el alcalde del municipio Mario Briceño, en la gorra, y es parte del plan conspirador. Es derecha fascista, es un guarimbero, está enfuiciado por el saqueo y el desvalijamiento de locales comerciales allá en el principio durante las guarimbas pasadas. Y él mismo secuestró a los concejales del Partido Socialista Unido, quienes se encontraban sesionando, y armó aquella laraca y aquel show que rodó por todas partes. Vamos a ver si los medios que mintieron y manipularon la acción cobarde, artera del alcalde, de derecha, de voluntad popular de este partido, conspirador de este partido antidemocrático, vamos a ver si esos mismos medios que le dieron el tratamiento, ¿no?, el show y el tratamiento exagerado, manipulado, de lo que ocurrió ayer, cubren este hecho terrorista provocado por los mismos sectores, por estos mismos sectores que, repito, creen que van a poder contra la resolución de un pueblo. Y este hecho, así como ocurrió en la victoria, ha venido ocurriendo en otros lados del Estado de Aragua. Es uno de los estados más, donde más la derecha se ha concentrado para tratar de revertir lo irrevertible, para tratar de lograr lo que ellos nunca van a lograr. Así que, sigamos hacia adelante y de nuevo, como Rivas, necesario es vencer y nosotros vamos a vencer. Un gran abrazo, muchachos. Hasta la victoria siempre. Venceremos, hermano. Era el compañero Tarek El Aysami, el cual estaba informando sobre el incendio que ha dejado, vamos a colocar los incendios ahí abajo, ha dejado prácticamente sin luz el 80% de la población del municipio. José Feliz Rivas no conoció como la victoria, como la victoria. Aparte, es el sitio estratégico donde se encuentra esta subestación, Pedro, que se encuentra en el corazón industrial de la victoria. Un incendio de estas magnitudes no solamente afecta al sistema eléctrico, sino a todas las empresas que se encuentran allí, que son empresas textiles. Ya se encuentran los compañeros del Global Print, donde fuimos la semana pasada, que trabaja con químicos y materiales. Entonces, es un duro golpe que se le está dando no solamente a la población de la victoria, al Estado de Aragua, sino, bueno, a Venezuela, porque esto es como que un llamado de alerta, ¿no? O sea, se captura a Colombia y ellos tratan de... De tapar. De taparlo de alguna manera. Se captura a Julio Vélez, ellos salen con su show desde Aragua tratando de ocultar la noticia. Es una forma de transversal. Hoy el presidente de la República dice que, bueno, que hay un diputado de la bancada de la mesa de la unidad implicado en el caso de Robeciera y pasa esto. O sea...